Muchos consideran a la Wii U como una de las mejores consolas en la historia de la compañía japonesa, ya que recibió juegazos AAA que merecen muchísimo la pena. Sí que es cierto que muchos de los juegos duraban mucho para salir a la venta, y pasaban muchos meses sin que la consola de Nintendo recibiera juegos que merezcan la pena. Pero cuando la consola recibía algún que otro juego, ese título merecía muchísimo la pena, y ya era motivo suficiente para comprar la consola. Así que vamos a empezar este video de los mejores juegos de Nintendo Wii U. ¡Vamos para allá! Empezaré este video con Donkey Kong Country Tropical Freeze. Después de muchos años, Donkey Kong regresó y lo hizo con Donkey Kong Country Returns para Wii, un título que es de los mejores de esa consola y que tuvo unas ventas respetables. Por eso la Wii U no se podía quedar atrás y recibió a Donkey Kong Country Tropical Freeze. En el título tendremos nuevos enemigos, que es un ejército de malvados vikingos. Además, el juego también cuenta con la presencia de Dixie Kong, y está desarrollado por una desarrolladora bastante buena, como lo es Retro Studios. Ellos hicieron la excelente trilogía Metroid Prime, y el juego de Donkey Kong que recibió la Wii. Si tienes una Wii U y todavía no has jugado a este fascinante juego, sinceramente no sé qué estás esperando para disfrutar de Donkey Kong Country Tropical Freeze para Wii U. Continuaré con Super Mario 3D World. Yo soy de los jugadores que les encanta jugar los juegos de Mario en 3D, ya que cada vez que se anuncia una nueva entrega de Mario en 3D, me entran muchísimas ganas de jugar y disfrutarlos al máximo. Es igual a lo que pasa con Super Mario Odyssey, ese juego sí que promete mucho, y no veo la hora de poder disfrutar de él. Super Mario 3D World es el último juego de Mario en 3D que hemos recibido, y llegó solamente a Wii U a finales del 2013. Podemos jugar con Mario, Toad, Peach o Luigi. Cada uno tiene su característica diferente y nos ayudarán bastante en el juego. Además, el título incluye todos los objetos de los anteriores juegos de Mario, por lo que con este título Nintendo quiso hacer un juego completo en todos los sentidos. Jugabilidad, entretenimiento, sonido o gráficos, el título no te va a defraudar. Y sin duda alguna es uno de los tantos juegazos que tiene esta increíble consola de Nintendo, la Nintendo Wii U. Seguiré con Bayonetta 2. Cuando la segunda entrega de Bayonetta se puso a la venta a finales del 2014, todos pensaban que iba a brillar y que sería un juego espectacular. Y así mismo es, ya que estamos ante otro de los juegazos que tiene la Nintendo Wii U. El desarrollador es Platinum Games, y además este hack and slash aporta una jugabilidad frenética y basada en la originalidad de forma, bueno, de forma muy fluida. Aunque el jugador va a elegir entre el mando clásico o el táctil. Y si no lo sabían, también incorpora una nueva compañera y el modo multijugador. El título es de acción y solamente lo recibió la consola de Nintendo, por lo que si quieres jugar el título, utiliza una Nintendo Wii U. Y si lo haces, no te vas a arrepentir, ya que el juego merece mucho la pena. El juego más vendido de la consola de Nintendo es Mario Kart 8, y no es para menos, ya que nos encontramos con un juego que te dará muchísima alegría y entretenimiento, sobre todo si lo juegas con amigos, ya que ahí aumenta la diversión del juego. Entre las novedades del juego podemos encontrarnos con que añade las zonas de antigravedad, en las que podemos tener una bonificación de velocidad. También nuevos objetos como la flor boomerang, la planta piraña o la super bocina. Se puede jugar con hasta 12 jugadores online, y cuenta con algunos contenidos descargables, que añaden pilotos, apariencias y circuitos. Muchos jugadores se han comprado esta consola solamente por este juego, y no se han arrepentido. Eso demuestra que Nintendo en cuanto a jugabilidad, diversión y diseño, saben hacer excelentes juegos, son prácticamente imbatibles, y este juego lo demuestra bastante. Xenoblade Chronicles X Seguiré con Xenoblade Chronicles X. Cuando se habla de los mejores juegos de Nintendo Wii U, es obligatorio mencionar a Xenoblade Chronicles X, ya que es un juegazo imprescindible que debes tener sí o sí en Wii U. Y es que los títulos de mundo abierto se han convertido en uno de los tipos de juegos más importantes del panorama actual, ya que muchos de los mejores juegos que salen a la venta cada año son de mundo abierto. El desarrollador es Monolith Software, y junto a Tetsuya Takahashi, ellos han preparado un juego en el que apostarán por el género del rol, con un gran mundo abierto a disposición de todos nosotros. También el juego combina robots, naves y monstruos, y cuenta con grandes entornos salvajes y grandes ciudades. Sin duda alguna, Monolith Software nos propone un título lleno de aventuras y rol, que es imprescindible para todos los que tengan la Nintendo Wii U. Continuaré con Smash Bros. para Wii U. Se podría decir que los títulos de lucha son un poco escasos en la Wii U, pero viendo de una manera diferente, la Wii U realmente no necesita más juegos de lucha, porque con Super Smash Bros. tenemos un todo en uno, es un solo juego, pero con mucha diversión. Como todos saben, Nintendo cuenta con muchas sacas exclusivas bastante buenas, y cada una hace su aparición en este juego, como por ejemplo Super Mario, Zelda, Metroid, Hit Icarus, Donkey Kong, Kirby, etc. También si se ponen a buscar en los diferentes análisis del juego, la mayoría de las veces tiene de 9.5 a 9.8, que es una puntuación que solamente los títulos perfectos, o casi perfectos, la tienen. Y Super Smash Bros. para Wii U está entre los mejores juegos de lucha, por lo que si tienes una Nintendo Wii U, este juego debe de estar sí o sí dentro de tu catálogo de juegos, ya que es imprescindible, sin ninguna duda. Bueno chicos, además de los juegos que les mencioné, también hay otros que merecen muchísimo la pena para Wii U. Tal es el caso de The Legend of Zelda de Wind Waker HD, que es el remake del juego de GameCube que ahora está disponible en Wii U. Un título de estrategia bastante bueno es Pikmin 3. El título incluye nuevos Pikmin. Como el volador y el petreo. Además, llega con una jugabilidad completamente nueva, gracias al gamepad de Wii U. Fast Racing Neo es la continuación de Fast Racing League, un título de carreras futuristas para Wii. Este de Wii U es muy recomendable si te gustan los juegos de velocidad. No puedo dejar fuera a Rayman Legends, ya que es un juego bastante bueno. Splatoon es una nueva saga de Nintendo que nos reta a ganar batallas multijugador, controlando a unos extraños calamares. Es una IP completamente nueva y es un juegazo prácticamente imprescindible para Wii U. Tradicionalmente, Platinum Games desarrolla excelentes juegos, y The Wonderful 101 no es la excepción, ya que es muy recomendable. Los títulos de plataforma no pueden faltar en este video. Yoshi's Wally World, New Super Mario Bros. U y Super Mario Maker. Son títulos imprescindibles para todos ustedes, poseedores de Wii U, Watch Dogs, Lego City Undercover y Resident Evil Revelations. Son juegos cell parties que no te van a defraudar. Si los juegas, esta consola también tiene su juego de Paper Mario, llamado Paper Mario Color Splash, que es una aventura de rol con mucho humor. Si eres fanático de Pokémon, no pienses que esta consola se quedó sin esta clase de juegos, ya que tiene a Pokémon Tournament. No es como los de 3DS, pero te va a entretener muchísimo. Además de todos los que mencioné, no pueden faltar... Project Zero Maiden of the Blackwater, Hyrule Warriors, Zombie U, Star Fox, Captain Toa Threshold Tracker, la segunda entrega de Darksiders, Sonic Boom y Sonic Lost World, Kirby and the Rainbow Course, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, New Super Luigi U, Mario Party 10, Nintendo Land y The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Y por último, The Legend of Zelda Breath of the Wild todavía no ha salido a la venta, pero sin duda alguna será uno de los mejores de la Wii U. Todos los que mencioné son muy recomendables y merecen muchísimo la pena. Bueno chicos, lamentablemente hasta aquí ha llegado este video. Espero que este video les haya gustado completamente. Disfruten de los grandes juegos que tiene la Nintendo Wii U y nos veremos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.